Buenos días, a 12 de octubre del 2017, en Almosidio, Sonora, México, Campus Sonora de hoy. El equipo número uno especializado en los trastornos psicológicos, les presentaremos tres temas, migorexia, ortorexia y medorexia. El equipo está conformado por cinco integrantes, Rosana Melchiví, Mariana Montillo, Fernando Alversa y Diego Celaya, su servidor Luis Amorim. Cada uno de los temas previamente mencionados será explicado con el concepto general, concepto de nuestro equipo, consecuencias, cómo detectarlo y cómo tratarlo. Nos queremos especializar en darle a entender a la sociedad qué es un trastorno psicológico, cómo detectarlo, cómo facilitarlo y cómo tener reacción ante una persona que conozcas, tanto amigo, vecino, maestro, rincos, inclusivemente tú mismo. Cómo saber en qué programas estás metido, ya que la sociedad de ahora no toma en cuenta las pequeñas cosas. Nuestro punto principal de este proyecto es conocer y aprender a cuidar el bienestar del ser humano. Yo como ser humano y estudiante de una preparatoria de alto nivel, reconozco que en esta sociedad todos tienen en mente que lo pequeño casi no se cuenta, pero cuéntame. En términos medios, nuestro equipo lo que hará el día de hoy va a ser presentarles nuestros tres grandes subtemas de los trastornos psicológicos. Les presentaremos una actividad, una dinámica para que comprendan el tema, hagan conocimiento con lo que estamos viendo día a día. Les presentaremos un marco teórico acerca de nuestros tres subtemas como previamente hechos. Avances científicos de lo que estamos tratando de explicarles, porque este trato va a llegar a una conclusión definitiva y al aprendizaje no se quitará. Les presentaremos de dónde sacamos esta información y nuestra opinión personal y como un grupo les daremos a entender lo que nosotros pensamos y como una sociedad pensamos. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que es donde usted vea esto. Yo soy Rosanna Mendigli y me tocó hablar de la vivorexia. La vivorexia se trata de un desorden emocional en el que la persona afectada se percibe a sí mismo de una manera débil o sin musculatura. Esto hace que esta persona se ejercite sin importar sus riesgos y consecuencias. La vivorexia no solo se caracteriza por hacer ejercicio, sino también por cuidarse de la alimentación y consumir una dieta rica en proteínas para así aumentar su masa corporal. Existen varios riesgos al ejercitarse excesivamente, porque te puede causar lesiones graves como el inces, esgarres, dislocaturas y fracturas. Como podemos observar en esta foto, la persona afectada es alguien muy musculoso que al verse en el espejo se percibe de una manera muy débil. Esto hace que se le genere un trastorno muy obsesivo porque se ve muy débil y se quiere ver muy fuerte. Pero en realidad esta persona tiene mucha musculatura y pues es todo. La vivorexia es un término que fue primeramente usado en 1993 por el científico Harrison Rowe. Los científicos dicen que afectan principalmente a los varones jóvenes, pero también pueden sufrirlo las mujeres. Hay muchos más riesgos en la vivorexia porque también las personas que tienen este trastorno suelen consumir esteroides que son derivados de la testosterona y ayudan a aumentar los músculos. Pero esto puede causar grandes consecuencias al hígado y al corazón. Este trastorno al principio todos pensaban que era psicosis. Muchas gracias compañeros Samuel. El día de hoy les vengo a explicar en las palabras más sencillas que yo pueda brindarles lo que es la ortorexia. Una persona ortorexica es aquella persona que tiene una obsesión con el consumo de alimentos saludables. ¿Cuál es el problema del ortorexico? La ortorexia a cierto grado puede llegar a ser muy dañina para el cuerpo, ya que la dieta del ortorexico carece de carbohidratos. Y esto pues puede terminar convirtiéndose en problemas mayores como es la falta de energía. Muchas gracias. Cabe recalcar que el término ortorexia fue traído a nuestra sociedad por el médico muy reconocido Steve Bradman. Él añadió este término en su libro Health Food Yuki en el año 2000. Como ya me enseñé anteriormente, el problema más grave que tiene el ortorexico es que la alimentación y la buena salud gira en torno a su vida. El problema es que no podemos llamar a este acto buena salud, ya que todo en exceso es malo. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Cotillo y hoy voy a hablar sobre la negarexia. La negarexia es aquel trastorno que sufren algunas personas con obesidad. Como podemos ver en esta imagen, esta persona sufre trastornos de obesidad, pero al mirarse frente al espejo se siente delgada y tiene plena forma. Algunos principales síntomas de la negarexia es que se distorsiona la imagen corporal, se mira al espejo y se ve delgada, hábitos alimenticios poco saludables. La mayoría de las personas con este trastorno comen comida chatarra. Les gusta la ropa amplia y evitan verse al espejo complejo. Una consecuencia sería que tuviera problemas cardiovasculares, colesterol muy alto y problemas en el arterio. La negarexia fue descubierto y denominado por el doctor James Bryce. Las personas que tienen negarexia consideran que el exceso de peso es sinónimo de salud y vitalidad, por lo que no restringa ningún otro tipo de alimento. Buenas tardes, yo soy Diego Celaya y yo voy a hablar sobre la dinámica que llevaremos a cabo en la Feria de Cinchas. La dinámica consistirá en darle a conocer al público los efectos que persiguen las personas, condición, trastorno psicológico. En la dinámica nosotros pondremos un par de pesas y harán repeticiones con el brazo que desee el espectador. Previamente se aplicará una serie de 15 preguntas con opciones múltiples sobre el tema de ortodexia y negarexia en la aplicación Cajot. Al finalizar, el que haya obtenido el primer lugar en el cuestionario o en el caso que el público sea mayor, las primeras tres personas con el mayor puntuaje se le dará una pregunta de cultura general y si la acerta se le dará un premio. Un dato interesante sobre el tema que estamos llevando a cabo hoy, la mayoría de los norteamericanos están descontentos con su cuerpo y esto genera riesgo de baja autoestima, de consumo de sustancias peligrosas, de alteraciones de la alimentación y depresión. La necesidad de un cuerpo o una imagen perfectos resultan muchas veces en diversos trastornos psicológicos. La actividad consistirá público en hacer cinco repeticiones con una pesa de cinco kilos con el brazo que usted desee. En este caso, esto es considerado una mancuerna porque por motivos institucionales no pudimos conceder en este video una pesa real. Previamente se le hará un cuestionario de 15 preguntas en la aplicación de Cajut al público. Sí, en primer lugar, la persona ganadora con mayor puntuaje se le hará una pregunta de cultura general y si la responde correctamente se la dará un premio. La capital de Sonora es la ciudad de Hermosillo. ¡Wow! ¡Te la sacaste de 10! La gente percibe lo que proyectamos y por eso estamos uniendo a la iglesia y al Estado. La gente percibe lo que proyectamos y por eso estamos uniendo a la iglesia y al Estado. La gente percibe lo que proyectamos y por eso estamos uniendo a la iglesia. La gente percibe lo que proyectamos y por eso estamos uniendo a la iglesia. La gente percibe lo que proyectamos y por eso estamos uniendo a la iglesia y al Estado. La gente percibe lo que proyectamos y por eso estamos uniendo a la escuela. Como podemos observar en esta foto, la persona afectada se debe de una manera, está de una manera muy... ¡Otra vez!